Buenos días, emprendedores y a los responsables de seguir implementando este importante programa Turismo Emprende 2023. ¿Qué es la pandemia COVID-19? Con habitaciones acordes a la necesidad del cliente y gracias a nuestra experiencia en el rubro y en servicios tecnológicos, nos permitió ir recuperando el mercado perdido, realizando algunas innovaciones, mantenimiento constante a la infraestructura del local y mejorando la calidad del servicio. ¿Qué es la pandemia COVID-19? Implementar el proyecto sistematizando los procedimientos con innovación tecnológica, aplicando plataforma para la captura de clientes, promocionar los servicios en temporada alta y baja, estrategias de marketing digital y creación de infraestructuras de accesibilidad física. Nuestra propuesta de innovación se basa en la energía solar, dando cumplimiento a una política sectorial del país, el cambio climático y respeto a la naturaleza. Brindar puestos de trabajo con personal de zonas vulnerables de la provincia. Ofrecer servicios de calidad, higienizados, sostenibles y amigables con el medio ambiente e innovación permanente. Mediante la implementación tecnológica, nuestro emprendimiento dará su lugar a los atractivos turísticos de la provincia de Mariscal Cáceres, con lo que esperamos se incremente la demanda perdida post-COVID-19. Por ello de lograr ganar en el presente concurso, será para nosotros una gran bendición de Dios, recibir el apoyo a través del Estado, luego de muchas dificultades durante y después de la pandemia. Espero pronto puedan observar el gran esfuerzo que hacemos los emprendedores para generar economía en nuestra comunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.